Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludar a nuestro bello auditorio de Soy Guerrero. Soy Adriana Martínez y junto con mi compañero Ismael Palestino, los llevaremos a un hermoso e interesante recorrido por la fiesta más representativa e importante de Acatepec, la fiesta en honor al señor San Sebastián, realizada en el mes de enero. Los invitamos para que sigan en sintonía de Soy Guerrero y escuchen este interesante programa. Acatepec se deriva del náhuatl que significa Cerro de los Carrizos, dividido en palabras significa A, agua, K, carrizo, T, piedra, P, cerro. Pertenece a este municipio de Ometepec, cuenta con una altitud de 620 metros sobre el nivel del mar, se ubica hacia el lado noreste en uno de los cerros más altos del municipio de Ometepec. Su gente es sencilla, trabajadora y hospitalaria. Acatepec es un lugar privilegiado. Sus frescas tierras son fértiles. Gran parte de sus habitantes se dedican a labrar la tierra, a la siembra de hortalizas, verduras, maíz, frijol, etc. Otra parte de sus habitantes trabaja en la elaboración de sillas de palma. Acatepec es denominado Tierra de Bendiciones, por sus características que lo hacen diferente. Entre ellas también está su fe, ya que es un pueblo muy creyente. Para que conozca un poco más de sus tradiciones y costumbres, les damos a conocer una de las fiestas más representativas de la comunidad de Acatepec, dedicada al patrón del pueblo, al señor San Sebastián. La festividad del mártir San Sebastián fortalece cada vez más la identidad cultural. La celebración que se realiza en su honor es de cinco días, del 17 al 21 de enero de cada año. Previo a la gran festividad, se realiza un novenario de rezos que da inicio el día 10 de enero, noche en que se vela la flor en casa de quien será el mayordomo, misma que comparte a su vez los gastos con el monteador en cuya casa se vela a San Sebastián. Alrededor de la medianoche, el toro de Petate como centro de atención, baila acompañado de la música de viento y los vaqueros que le hacen rueda para bailar con él. Después de cada velación de la flor, todas las noches se llevan a cabo los rezos en el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. El 17 de enero inicia con la fiesta. El 18 de enero se reciben a cientos de visitantes que arriban de distintos lugares. Los peregrinos llegan al santuario durante el último rezo. Al término de la misma, se lleva al Santo San Sebastián a Casa del Monteador, donde se vela toda la noche. Claro, sin faltar el toro de Petate que se supone es un ganado del patrón San Sebastián. En la noche de la velación, en honor a San Sebastián, aproximadamente a las 2 de la mañana, hora en que se termina de pintar la manta del toro, se llevan al santo a la iglesia. En seguida, el toro da el paseo por la manzana de Acatepet, para después irse a la capilla del barrio Abajo. Muy de mañana, el 19 de enero, los vaqueros y caporales se dan cita en la Casa del Terroncillo de la Flor, en donde la música de viento entona sus mejores temas para alegrar la mañana. Poco más tarde, hace acto de presencia a Casa del Terrón, el paderón, que es un niño menor de 12 años, quien funge como hermano del terrón. Alrededor de las 8.30 de la mañana, todos reunidos se dirigen hacia la comisaría municipal, en donde el terroncillo y su hermano, el paderón, solicitan al comisario municipal les otorgue un permiso para poder transitar sin problemas por el poblado Un Toro, que es el toro de Petate, de su propiedad. Amigos de Soy Guerrero, lo que sigue de esta gran tradición, lo escucharemos en voz de sus protagonistas. En esta visita que Soy Guerrero realizó a Acatepec, nos enteramos de que también se estaban cumpliendo 300 años de festejos dedicados a San Sebastián. Para esto, el señor Belén Gómez nos ofreció más detalles de esta celebración. ¡Gracias!